Queridos sacerdotes, gracias por existir, gracias por nos ir a Dios, gracias por tus manos ungidas con las que nos regalas a Cristo en cuerpo y sangre, gracias por ser ministro de Cristo, gracias por cada garantía vivida conmigo, gracias por cada solución, gracias por tu rebelde, gracias por tu homenía, gracias por tus regalos, aun cuando te hicieron menos mal, gracias por tus consejos, gracias por mostrarnos a Cristo a través de tu imperfección, gracias por no tirar la toalla, gracias por cada cuarenta, gracias por cada paja, gracias por tu lucha constante, gracias porque aun cuando lo has querido, has permanecido siempre, gracias por pensar en nosotros más que en ti, gracias por la paciencia, sí, admitimos que solemos molestar mucho, gracias por tu amor a la iglesia y a nosotros, gracias porque Dios se ha valido de ti, para llevarnos como su rebaño al cielo, gracias por el Espíritu en el camino menos transitado solo por el amor, gracias por cada renuncia en nombre de Cristo, gracias por rezar por nuestra salvación, gracias por tu amistad, pero sobre todo, gracias por ser sacerdote de ti. Señor, cuida y protege a nuestros sacerdotes en todo momento, socórrenos en todas sus necesidades. Gracias. 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 Gracias.